Colección SER. Cien años de radio. Por la seriedad de su trabajo, no supone ese conocimiento público traba alguna. Y ahí se me calla mi interlocutor. Un día después, el 1 de noviembre, se confirmaba aquel soplo. Atención, Carrusel, que tenemos noticias de última hora. Son las 7 de la tarde y 19 minutos. Ya ha entrado en este estudio corriendo Javier Casal. La noticia la contamos en Carrusel. Vamos a ir de boda. Vamos a ir de boda. ¿Vamos de boda? Sí. Atención, porque esa es la noticia que llevábamos esperando mucho tiempo. La Casa Real va a anunciar en los próximos minutos el compromiso del príncipe Felipe con la periodista Leticia Ortiz. Y se celebró con un clásico del programa. ¡Un purito, papi! ¡Un purito, sí señor! Las buenas noticias hay que celebrarlas. Felipe de Borbón y Leticia Ortiz se casaron el 22 de mayo de 2004. Cien años de historia. Cien años de historias.